Buenas caras de youtube, hoy les doy un tutorial de cómo poder pintar tu rueda de color blanco Bueno, la parte de arriba Bueno, lo que tenemos que hacer es entrar a los Santos Custom Y tenemos que irnos a ruedas ¿Dónde está ruedas? Acá Y lo que tenemos que hacer es comprar los neumáticos personalizados Bueno, cuando ya los tengamos personalizados no va a aparecer el tiro blanco Pero lo que tenemos que hacer es irnos a Rines, a Low Rider Y acá van a aparecer todo con la rueda blanca Porque si nos vamos acá nos van a aparecer Drag, Radial y todo eso, Atomic Pero si nos vamos acá a Low Rider nos va a aparecer siempre de este color blanco Bueno, al menos a mí siempre me ha parecido así Y bueno, eso sí, eso ha sido todo Aquí es muy simple Ah, y les tengo otra cosa que decir Esta semana y la otra semana no voy a estar muy activo en Youtube Como pueden ver esta semana no subí casi ningún video, solamente este Y es porque tengo muchas pruebas porque como ya estoy a fin de año Tengo que estudiar y estudiar y estudiar Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Hasta la otra Chao